Una mujer menos para maltratar El reality del momento, la casa de los famosos se aproxima a su conclusión No cabe ninguna duda que todito México está atento a todo lo relacionado a la casa Y es precisamente el hecho de que sea una gran tendencia que conocimos a un integrante Que daba mucho de qué hablar Pues Adrián Marcelo hasta hace poco solía ser un integrante del famoso show En donde con su peculiar humor le sacaba a uno una sonrisa O le sacaba el chamuco, lo peor de uno mismo Así de dual era Pero nos sorprendió a todos cuando una mañana despertamos y leímos que el humorista decidió irse en silencio ¿Pero por qué se fue? Pues al parecer el chico ya no quiso participar más ahí Por las polémicas que causaba Pero bueno, ¿quién es Adrián Marcelo y de dónde salió? En la actualidad hay muchos que conocen a este personaje Pero habrá quienes no Por ello te contamos que el ex participante nació un primero de abril de 1990 En la tierra del norte de México, Nuevo León Se hizo bastante popular por hacer entrevistas en la calle Donde con sus ocurrencias y su humor la gente pasaba un buen rato Esto hizo que su fama se acrecentara de una forma rápida Pues su cuenta de Instagram se disparó hasta casi los 3 millones de seguidores El chico comparte ahí todo tipo de contenido Pero no solo ahí tiene muchos followers Pues en su canal de YouTube presume los 2.800 millones de suscriptores Fue tanta su popularidad que hasta tuvo un programa nocturno llamado Adrián Marcelo Presenta Que tenía un buen alcance por parte del público Sabiendo que su fuerte es el humor y las ocurrencias Hizo varios shows de stand-up unipersonal y en compañía de su mejor amigo Iván O como le dicen todos, la mole En un proyecto llamado Los Hermanos de Leche Y así, siendo un dúo bien dinámico Decidieron unir alianzas y comenzaron a entrevistar personalidades en su canal de YouTube Eleitando aún más al público Y por si no lo saben El noventero está casado desde hace 3 añotes con Karina Fuente Una participante del reality Mitad y Mitad En donde el regio montano participó para buscar su media naranja hace casi una década Ahí se flecharon y tras finalizar el reality Comenzaron su noviazgo y tras idas y vueltas formalizaron su relación Fue en el año 2021 que Adrián contrajo matrimonio justamente un día antes de Nochebuena el 23 de diciembre Y con su clásico de humor cuenta que realizó una boda muy costosa en la playa Que para que sus familiares pobres no pudieran ir Eso fue su primer filtro Hoy en día ellos desean ser padres Muy romántico, ¿verdad? A Marcelo le llegó la oportunidad cuando lo invitaron a participar en el reality de la casa de los famosos Pero no contaban con su astucia Que al parecer terminó regándola y optando por desistir de su participación Ahora nos queda la duda de cuáles serán los siguientes pasos del polémico famoso humorista Pues se rumorea que los programas le están cerrando puerta ¿Ustedes qué dicen? ¿Te sabías esto de Adrián Marcelo? ¿Sueles ver su contenido en YouTube? Suscríbete y activa la campanita si te gustó enterarte de dónde viene este chico del reality Y síguenos en nuestras redes sociales Nos vemos en el siguiente video